Amor, ¿qué letra estás haciendo, bijo? ¿La letra C? Amor, la letra Z. Oh, babe, good job, papi. Wow, good job, babe. Can you do all? F, good job, Brian. You did it. Okay, good job, papi. Okay, good job, papi. I. A poco ahora es el último viernes. Sí. Sí. Wow, I. Yay. Good job, papi. L. L. Good job, papi. M. Good job. M. N. Good job. M. O O O W O Wow O B Y ya está mirando.